Música, baile y mucha gastronomía fue parte de la edición 15 del Festival Gastronómico de la Asociación Salvadoreña Palestina. En esta ocasión fue nombrada Bala di Falassin, que significa mi patria palestina. Para revivir nuestra cultura y transmitirla a nuestros hermanos nacidos aquí en El Salvador. Acompañado de la música oriental por los pasillos del club árabe, muchas personas hacían fila para consentir su paladar con la infinidad de platillos típicos. Hemos preparado demaclubes, tabules, que es una ensalada muy sabrosa, tenemos un arroz árabe, el cordero árabe que también la gente lo disfruta mucho, los rellenitos y los kibes. Este festival gastronómico árabe cultural reunió a decenas de familias para convivir y mantener vivas sus raíces. Encontramos a las familias, a los amigos, nos juntamos aquí, pasamos un día completo, mis hijos felices. Todo eso nos interesa para que nuestros descendientes mantengan la cultura y además de eso que se sientan muy orgullosos de ser salvadoreños de origen palestino. Allí se unieron dos culturas, pero una sola familia. A la fecha son más de 150 mil palestinos en El Salvador que demuestran que en el amor familiar, tradiciones y cultura no hay fronteras. Carlos Lima, Cadena Megavision. A la fecha son más de 150 mil palestinos en el amor familiar.